Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de su 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 cola? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa piedra! Un día de calor, ¿saben lo que pasó? Todo estaba muy bien y se tropezó el hurón Todo estaba muy bien y se tropezó el hurón Y ahí llegó el león y un poco se asustó Y no supo qué hacer cuando tropezó el hurón Y no supo qué hacer cuando tropezó el hurón El elefante Blas, no quiso ni mirar Se tapó los ojitos y dio un salto para atrás Se tapó los ojitos y dio un salto para atrás Y ahí viene la patita, quiere contarle un cuento Pero qué mala suerte, al cuento se lo llevó el viento Pero qué mala suerte, al cuento se lo llevó el viento Después llegó Tufín, que trajo un chupetín Que tampoco ayudó cuando el hurón se tropezó Que tampoco ayudó cuando el hurón se tropezó Un día de calor, se tropezó el hurón Y nadie supo que hacer hasta que el tío llegó Y nadie supo que hacer hasta que el tío llegó Y nadie supo que hacer hasta que el tío llegó Hasta que el veterinario el tío llegó La 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 lala ¡Suscríbete al canal! Rita, la jirafita, patitas finas, jueguito largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Buscando amigos va por el bosque, Rita es muy alta y exploradora Va por lugares desconocidos, comiendo hojitas, fresas y moras Cuando camina con elegancia los pajaritos desde sus nidos La ven a Rita y muy contentos le van cantando su pío pío Rita, la jirafita, patitas finas, jueguito largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Elegante, inteligente, muy respetuosa, muy maternal Que todos quieren jugar con Rita porque ella trae felicidad De noche mira hacia las estrellas durante el día en el manantial Se baña siempre en agua fresquita para el bosque se va a jugar Rita, la jirafita, patitas finas, jueguito largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Rita, la jirafita, patitas finas, jueguito largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Rita, la jirafita, la jirafita, la jirafita, la jirafita, la jirafita Adivina, adivina, adivina quien será Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina pues quien es ¡El elefante! Es el elefante, el elefante es Adivina, adivina, adivina quien será Tiene pico, tiene alas pero no puede volar Adivina, adivina, adivina pues quien es ¡El pingüino! Es el pingüino, el pingüino es Adivina, adivina, adivina quien será Cuerpo largo, grandes dientes y en el agua suele estar Adivina, adivina, adivina pues quien es ¡Cocodrilo! Es el cocodrilo, el cocodrilo es Adivina, adivina, adivina quien será Es muy ágil, toda negra y corre a gran velocidad Adivina, adivina, adivina pues quien es ¡La pantera! Es la pantera, la pantera es Adivina, adivina, adivina quien será La que tiene un cuello largo y muchas manchas ¿Quién será? Adivina, adivina, adivina pues quien es ¡Jirafa! Es la jirafa, la jirafa es Adivina, adivina, adivina quien será Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer cuacuac Adivina, adivina, adivina pues quien es ¡La patita! Es la patita, la patita es Y ahora es el turno de pensar y de inventar Una nueva adivinanza solo hay que imaginar Imagina, imagina todo lo que puede ser Y cuando quieras jugamos otra vez ¡Hola! Yo soy turpinola, yo soy turpinola Yo soy turpinola, yo soy turpinola Osito, gomy golfi dulce gomy gomy nola Oleo Comi, 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 comi Gomy Gola Comi, 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 Gomy Nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, 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 gominola Osito gomin, 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 gomin Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, gomin, dulce gomin, gominola Pepecito dulce, bailamos el cantán No tenemos pelo, cantamos el recalm Tres besitos dulces Tres besitos 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 Un gato, un topo y un elefante loco Que le patina el coco Hay un sh 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 y un Una sh 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 y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Que le patina el coco Hay un sh 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 y un Una sh 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 y un Un gato, un topo y un elefante loco Que le patina el coco Hay un sh 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 y un Una sh 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 y un Un gato, un topo y un elefante loco Que le patina el coco Hay un sh 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 y un Una sh 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 y un Un, un sh 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 y un elefante loco Que le patina el coco Hay un sh 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 y un Una sh 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 y un Un, un y un Que le papina el coco Hay un y un Una y un Un, un y un Que Hay un cocodrilo y un orangután Una picada serpiente Y un águila real Un gato, un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Cha 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 Roco el hurón No está de humor Tiene sueño Y quiere descansar Mañana temprano Tiene que madrugar Y sus amigos Solo quieren festejar El león La cebra El tira La pantera Y la jirafa Acaban de llegar Ellos quieren bailar La noche entera Pobre Rocco Lo van a despertar Y bailan cha 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 Bailan a go go Bailan tango Twist Y rock and roll Mambo Breakdance La salsa Y la rumba Bailan todos Menos Rocco el hurón Bailan cha 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 Bailan a go go Bailan tango Twist Y rock and roll Mambo Breakdance La salsa Y la rumba Bailan todos Menos Rocco el hurón Rocco está molesto No puede dormir Quiere que el baile Llega a su fin Pero el rinoceronte Y el canguro Están felices Y no se quieren ir Y bailan cha 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 Bailan a go go Bailan tango Twist Y rock and roll Mambo Breakdance La salsa Y la rumba Bailan todos Menos Rocco el hurón Bailan cha 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 Bailan a go go Bailan tango Twist Y rock and roll Mambo Breakdance La salsa Y la rumba Bailan todos Menos Rocco el hurón Baila roco Baila roco Baila roco Swing Y merecre también Y bailan cha 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 Bailan a go go Bailan tango Twist Y rock and roll Mambo Breakdance La salsa Y la rumba Bailan todos Junto a Rocco el hurón Bailan cha 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 Bailan a go go Bailan tango Twist Y rock and roll Mambo Breakdance La salsa Y la rumba Bailan todos Junto a Rocco el hurón Bailan todos Junto a Rocco el hurón Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono tocaba el bajo otro mono la trompeta un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta y ay 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola La mona se enamoró de un mono muy compadrito y a ese mono feroz lo convirtió en un mono moncito ay 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Baila el mono grandote también el más chiquitito y la mona también baila mientras nos lleva pa su nidito ay 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola ¡Este es el baile de las estatuas! Mano a cabeza a la cintura un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Un brazo arriba un brazo adelante Cruzando las piernas colita hacia atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Piezas un brazo ¡Giranzo girando! ¡Racitos de nado no pueden parar! Continúa girando ¡Yo quiero ver qué puede ser que llegue reparado! ¡Giranzo girando! Tranquilizado Mano a cabeza a la cintura un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Esta no! Mover la cabeza, mover las dos manos Con mucho revuelo hasta el suelo Yo quiero ver que no se te puede quedar parado Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a cortar y terminar ¡Tres, dos, uno, ¡Esta no! Tico era un monito muy divertido Entre los monos era el más picarón Cuando veía que alguien se acercaba Rápidamente se ponía en acción Y... Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Cuando vas caminando entre las palmeras Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, 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 da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Cuando vas caminando entre las palmeras Y se te acerca un mono color café Gira, 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 gira Seguramente es el monito Tico No pierdas tiempo y ponte a jugar con él Y... Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Baila, baila, baila Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Y... Gira, 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 da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los goles de los animales Tío Mario, veterinario Tío Mario, veterinario Tiene un té de tilo Para el cocodrilo Y un remedio hermoso Para darle al oso Bolsas de pan duro Para los angulos Y unas aspirinas Para las masinas Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los goles de los animales Tío Mario, veterinario Tío Mario, veterinario Tiene un par de gafas Para las piratas Y un poco de vino Para los pingüinos Y leche caliente Para las serpientes Y unos chupetines Para los pingüinos Para los pingüinos Para los pingüinos Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Jura los goles de los animales Tío Mario, veterinario 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 Tío Mario, enemy